Acariciando tus sentidos Cada vez que te veo llegar, ya no puedo ocultar la emoción Yo quisiera poder conquistar a tu corazón Y cada vez me enamoro más, y cada vez que tú estás junto a mí Yo te pido una oportunidad para ser feliz Y cada vez me enamoro más, y cada vez que tú estás junto a mí Yo te pido una oportunidad para ser feliz Eso Escúchalo Pentagrama, mis Envuelto así Cada vez que te veo llegar Se me pierde hasta la razón, es que ya no lo puedo negar Que tú eres mi amor Y cada vez me enamoro más, y cada vez que tú estás junto a mí Yo te pido una oportunidad para ser feliz Y cada vez me enamoro más, y cada vez que tú estás junto a mí Yo te pido una oportunidad para ser feliz Ven, ven, ven babito Y quieren un poquito Un poquito más Cada vez Más, 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 más Ey, ey, ey Y cada vez que te veo llegar Y cada vez yo me enamoro más Y cada vez no lo puedo evitar Y cada vez que yo te quiero más Y cada vez que tú estás junto a mí